Este centro de día en la pedanía de ISO permitirá a los mayores de 65 años no tener que desplazarse hasta el municipio de Llinn para disfrutar de un recurso de estas características. Se ha construido con cargo el Fondo Estatal para la Empleo y la Sostenibilidad Local y este miércoles ha sido visitado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial. Por fuera y por dentro un moderno edificio. Es el nuevo centro de día para mayores de ISO, la mayor de las 12 pedanías de la localidad de Llinn. Una pedanía con más de 2.600 habitantes, de los cuales 600 son mayores de 65 años. Este miércoles el vicepresidente, tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y el alcalde de Llinn lo han inaugurado rodeados de muchos de los vecinos. Esto es estupendo, esto lo más de bien, muy bien, muy bien, muy bien, todo estupendo. Pues sí, porque así los mayores de aquí no tenemos que desplazarnos allí. Entonces estamos aquí un pochico de la casa y podemos pasarlo aquí bien, todos los mayores. El centro ha sido financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010 y ha supuesto una inversión de unos 755.000 euros. Es un edificio muy cálido en donde con esa misma calidez el ministerio, el señor ministro, el señor vicepresidente y quien les habla en nombre de la corporación hemos hecho una obra muy hermosa para atender a personas que no pueden valerse por sí mismas, para atender a personas mayores que se enfrentan a diario a la soledad y que van a encontrar una casa común en donde pueden convivir y compartir. El año pasado la localidad de Llin recibió cerca de 8 millones de euros a través de los fondos estatales. En total, ha dicho Chávez, el gobierno transfirió entre 2009 y 2010 13.000 millones de euros entre 8.000 municipios españoles. Una cantidad importante, adicionales, adicionales. Nunca se había llevado a cabo una transferencia de ese dinero, de esa cantidad, de esa magnitud a los ayuntamientos españoles precisamente para que pudieran realizar obras, infraestructuras, equipamientos para cambiar el tejido urbano de la ciudad e introducir elementos de sostenibilidad en la actividad de estos pueblos. Aprovechando la visita de Chávez Allín, García Caro le ha pedido ayuda de los fondos FEDER para la mejora de una avenida de unos 5 kilómetros con un coste de unos 7 millones de euros. Está conformada por las calles Carretera de Madrid, Avenida de la Libertad, Poeta Mariano Tomás y Carretera de Murcia, que necesita del apoyo de tu ministerio. Y sin el apoyo de tu ministerio no sería imposible poder ejecutar la obra. Ten la seguridad y ten la confianza de que lo trataremos con mucho cariño porque consideramos y somos conscientes de que es una necesidad perentoria por parte de los ciudadanos de Allín. Y no solamente, por lo tanto, todas las posibilidades de que podamos, por lo tanto, cofinanciar y coayuvar a la realización de este proyecto tan importante para vosotros. Gracias a estos fondos estatales y a pesar de la crisis, ha dicho Chávez, los ayuntamientos han acometido obras que no se podrían haber realizado hasta dentro de unos 5 años.